... Mis amigos buenas tardes, para mi es un placer siempre saludarlos hoy desde una de las mejores instalaciones que tenemos en esta bella municipalidad del Valle del Cauca. Claro que sí, estamos en Cartago, bello municipio del Valle del Cauca colombiano. En este momento estamos viendo esta excelente yegua, cosmopolita de mi capricho, una yegua hija de hermano sol y por mamá trae tango de la perla, linda, larga, una genealogía con un respaldo genético de lujo, la cual va a compartir con nosotros en un momento sus movimientos, su calidad, su nobleza, temperamento, igualmente una yegua armoniosa. Así que se quedan con nosotros, siguen compartiendo hoy desde Rancho Matías en Cartago, Valle del Cauca. Claro que sí mis amigos, tenemos a uno de los chalanes que hace parte de este bello y buen criadero, nuestro amigo Davinson, el hombre de Titi que hoy nos va a acompañar con el talento para llevar estos ejemplares y que hace parte del team de Rancho Matías. Y hoy, desde Cartago, nos acompaña. Para los amantes del caballo criollo colombiano, es importante que conozcan las genealogías que respaldan un buen ejemplar. Las genealogías que están detrás de ese esfuerzo de los criaderos que están surgiendo, demostrarle al mundo que sí podemos llegar a obtener esos productos, productos como llamamos nosotros, cría viva al nacer, que respalda a los grandes reproductores, como en este caso hermano sol. Tenemos esta excelente yegua, hija de hermano sol y por mamá, tango de la perla. Una yegua de muy buen tamaño, linda, larga, como vientre, garantizadísima con el respaldo que trae, pues su padre es uno de los mejores reproductores del país, igualmente por la raza que carga la yegua madre de la misma ejemplar. Amigo Davinson, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Bien, hombre, admirando el trabajo que tienen con esta excelente yegua y hoy muy contentos de la invitación que hacen a Potros Colombia, tradición equina, al criadero Rancho Matías. Davinson, cuéntanos un poquito, háblanos un poquito primero del proceso que llevas con Rancho Matías, aproximadamente, ¿cuánto tienes de estar en este buen criadero? Ah, señor, acá llevamos cerca de año y medio, el hombre me dio la oportunidad de trabajar acá, de que fuera yo solamente el que manejara esto y aquí vamos, señor. Claro, Davinson, qué bueno ver unas instalaciones como estas que empezaron a estructurar un sueño, un proyecto de familia, que dijeron, somos amantes del caballo criollo colombiano y queremos, queremos materializarlo, que sea tangible y hoy lo estamos viendo en Rancho Matías, ¿cierto? Sí, señor, así es. Esta buena yegua, Davinson, vamos a charlar un poquito de Cosmopolita, de mi capricho, que es la yegua que vemos en este momento. Ah, sí, señor, una yegua recién llegada, el hombre hace poquito la alquilió y ahí vamos con ella. ¿Qué tal la nobleza de la yegua, temperamento, bríos? Bastante, bastante buena la yegua. Muy querida, ¿cierto? Sí. Claro que sí. Mis amigos, con ustedes, Cosmopolita de mi capricho, linda yegua, linda genética y fenotípicamente. Por los amigos que están conectados, bienvenidos, gracias por ser parte de nuestra familia de Potros Colombia, los invitamos a que leen compartir, a que leen muchas veces, me encanta y me gusta a estas transmisiones. No se duerman, caballistas, vamos a reaccionar y ahí, muchas veces, muchas veces en el corazoncito y vamos a subir y vamos a compartir con los amigos. Los amigos que se conectan desde Armenia, Bogotá, Cundinamarca, Subachoque, cordial saludo, gracias por estar ahí. Amigos de Blue Pets, hombre Cristian. Una yegua de importancia, mis amigos, recuerden, para las personas amantes de una buena genealogía, que están buscando iniciar una yegua prospecto, para tener un buen embrión con un buen ejemplar reproductor. Davinson, echaremos otro poquito de esta yegua. En sus manos, ¿hace cuánto está? No, hace 15 días, señor. Muy, muy poco. ¿Cómo la siente? Cuente, cuente pues. No, ya no es poquito con ella, nos vamos entendiendo poco a poco. Próximas ferias para la yegua. Yo creo que en Tuluá, señor. En Tuluá. Ay, yo a ella. Claro que sí. Cosmopolita de mi capricho, amigos. Una yegua prospecto en la reproducción. Recuerden, hija de hermano Sol, por mamá, tango de la perla. A los amigos del creyero John Sinú, saludos por estar ahí conectados. Camilo, El Azcatir, Nigua. Monocuca. En Tuluá. Samuel, Brenda. Bueno, pero no nos dormamos, vamos a darle en el corazoncito, vamos a reaccionar, hombre. El caballo criollo colombiano, nuestra pasión, la familia que todos queremos y queremos sostener. Ella es cosmopolita de mi capricho. Y para los que preguntan, ¿dónde vive y dónde pasta? Amigos, estamos en las instalaciones de Rancho Matías, de puertas abiertas para los amantes del caballo criollo colombiano. Rancho Matías es un criadero nuevo, relativamente, que está realizando un proceso. Este proceso quiere decirle a los demás que sí se puede, sí se pueden materializar los sueños alrededor del caballo criollo colombiano. El triple C, nuestra pasión, nuestra vida. Rancho Matías es una muestra, una prueba de ello. Instalaciones nuevas, cómodas, amenas. El mejor bienestar, los procesos de cuidado, manejo, bienestar, sanidad y manejo para sus ejemplares. ¿Dónde? Cartago Valle, mis amigos. Cartago Valle. Claro, ya vamos. Los amigos están conectados, no se vayan muy lejos porque en pocos minutos vamos a mostrarles un poquito de las instalaciones, de todo lo que hace parte del criadero Rancho Matías, aquí en el Valle del Cauca. Una de las regiones más caballistas del país, sin decir que una de las más importantes porque lo es, y entre esas hace este criadero parte de la nueva era de los criadores de caballos de paso colombiano. Rancho Matías lo encuentran en Instagram, arroba Rancho Matías Criadero, arroba Rancho Matías Criadero. Y hoy, con esta belleza cosmopolita de mi capricho, hermano Sol, por Tango de la Perla. Para todos mis amigos, embriones disponibles. Hombre, Davison, muchas gracias. Para los amigos que ven, invitemos a que sigan y apoyen a Rancho Matías, hombre. Los acompañó Cosmopolita de mi capricho, muchas gracias a las personas que nos acompañaron, que se vieron conectados. Dios los bendiga. Vamos a darle muchas gracias en el corazoncito, vamos a compartir. Y ya volvemos para compartir desde Facebook, TikTok, todo lo bonito de este criadero ubicado en Cartago Valle. Rancho Matías, en Instagram, vamos a seguirlos, arroba, perdón, Rancho Matías Criadero. Rancho Matías Criadero. Gracias a todos, fuerte abrazo, ya volvemos.